la ofrenda de muertos. Dichas representaciones son quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas internacionalmente, incluso es considerada y protegida por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Siempre es un deleite caminar por las calles de este pueblo en día de muertos, disfrutar de la belleza y colorido de los altares, algunos de ellos muy originales, mismos que son producto de la asombrosa imaginación y creatividad de quienes habitan en este municipio.